Muy buenos días, hoy lunes 11 del tiempo ordinario vamos a reflexionar del Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículos 38 a 42 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente pues yo os digo, no resistáis al mal antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha ofrécele también la otra al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica déjale también el manto y al que te obligue a andar una milla, vete con él dos a quien te pida da y al que desee que le prestes algo, no le vuelvas a espalda Palabra del Señor Este discurso del llamado Sermón del Monte o de las Bienaventuranzas, lo llaman también porque el Sermón del Monte comienza con las Bienaventuranzas es prácticamente el retrato del cristiano si uno lee completo los capítulos 5, 6 y 7 nos vamos a dar cuenta que es absolutamente imposible vivir así como lo pide el Evangelio en nuestras fuerzas no podemos por eso es tan importante que estas palabras nos lleguen después de esta fiesta de Pentecostés en donde se supone que ya hemos dejado que el Espíritu Santo actúe libremente en nosotros ¿cómo podemos saber si el Espíritu Santo nos está ayudando o no? muy simple ora al Espíritu Santo antes de leer la Escritura y pídele que te ayude a penetrar en lo profundo del sentido de estas palabras porque estas palabras tienen una profundidad existencial tremenda no es solamente lo que se lee así simplemente sino que esta palabra además tiene un significado que va a la esencia misma tuya de cada ser humano y en esta instrucción del Señor nos está diciendo cuál es la perfecta caridad que es una caridad si te fijas que no exige sino que se da permanentemente no resistáis al mal que tremendo si alguien te hace una injusticia que no te quede resentimiento que no te pongas a fraguar venganzas que al contrario respondas con amor al que pelea contigo para quitarte algo no se lo reclames hoy en las familias por ejemplo nunca falta que ya cuando los padres están viejos hay un hermano que es más avivado que los otros y quieren quedarse con herencia se quieren quedar con todo no se lo reclames dice el Señor es una injusticia terrible si, si es cierto pero si tú quieres vivir como cristiano esa injusticia terrible vas a permitir que se dé esa es la actitud que tenemos que tener nosotros porque la verdadera felicidad no es en base a lo que tú puedas tener materialmente la verdadera felicidad va a estar si tú logras encontrarte con Dios y eso hoy yo lo puedo decir como experiencia personal yo tuve mis trabajos siempre me dieron dinero tuve mucho dinero y hasta que entré a la iglesia y me encontré con el Señor y me reconcilié con el Señor nunca antes había sido feliz a partir de ese momento mi vida empezó a cobrar un sentido que hoy yo no la cambio por nada y si pudiera cambiar mi historia haciendo cosas diferentes a las que hice arreglando algunas metidas de pata que tuve y me permitieran empezar de nuevo no cambiaría nada porque eso me asegura que hoy voy a estar aquí donde estoy siendo feliz que si cambio algo sepa Dios donde termino y la felicidad que hoy tengo después de haber encontrado al Señor no se compara con nada de lo que me puede dar el mundo por eso la frase de San Pablo yo la entiendo tan perfectamente todo lo que tengo lo considero basura al lado de lo que he encontrado con el Señor pídele el Espíritu Santo al Señor pídele que se pueda activar en ti su gracia para que conozcas la verdad de tu vida de tu destino y de tu misión el que tenga oídos para oír que oiga y de tu vida y de tu vida Gracias.